Hoy es el gran día Tengo la entrevista de trabajo Igual estoy nervioso Ya pero tengo que relajarme Voy a partir por afeitarme La entrevista de trabajo ¿Me saco el piercing? ¿O no? No, me veo bien con piercing Aparte me tienen que aceptar como soy Sí, aparte a mí por ahora le gusta Y el pelo, desordenado Todo el style Hasta que me veo bien La entrevista, la entrevista ¿Me saco el piercing? ¿O no? Sí, sí me lo saco Total, no voy a dejar de ser yo Por sacarme el piercing Aparte no he visto a nadie trabajando con piercing Bien, afectado Me veo bien después de todo Buena ¿Me tomo el pelo? Sí Sí, total, sí Me dan el trabajo menos corto Total, por un rato Bien, me veo bien Voy a causar una buena impresión Voy a causar una buena impresión Ay, la ropa No Ay, eterno No, qué lata Sí, este está buen Sí, está suorio Bueno, con zapatillas Total, si llego atrasado puedo correr Bueno Bien Bueno Aparte la puridad Tiene cuello Si tiene cuello es formal Bueno Toda la onda Matando Sí La ropa Ese está bonito Me gusta este No, pero si me saqué el piercing Debería ir con terno Pero este me gusta No, con terno Sí Bien Bonito Sí Me gusta Bueno Con zapato Menos mal que lo lustre de noche No me veo tan mal después de todo Sí Ahora sí estoy listo para conseguir ese trabajo Hola, 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 hola Hola, buenas tardes Bueno, el 30 Hace 10 minutos que lo están explicando, señor Sus papeles Certifican antecedentes Eh, no los Te los paso a la salida Si no me voy a atrasar más Por favor ¿Vale? Ya Buen Señor ¿Sí? 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 Le debía decir que tomar asiento Gracias ¿Te costó mucho llegar acá a la oficina? ¿Uno? No sabe cuánto Tuve que tomar una micro Le pregunté a la gente Igual me pasé como todo tres cuadras Y me tuve que venir corriendo Véngelo, aquí estamos Entremos a la entrevista Cuéntame ¿Por qué te interesó este cargo? ¿Qué sabes de él? Eh, la verdad no, no, no sé mucho Bueno, no, no No, pero me imagino que si es un ejecutivo de venta Tengo que vender algo Claro ¿Has dicho algo en la línea de venta? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Experiencia? Eh, sí, sí Eh, una vez trabajé en el En el vendedor de una tienda mascota ¿Y cómo llegaste a ese trabajo? Eh, por un aviso en el diario ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿tuviste trabajando ahí en esa tienda de mascotas? Eh, como dos meses nomás Ah, poquito Sí, porque no No, me pedían que hiciera de todo Porque yo Yo tenía que vender Me pedían que Que limpiara las jaulas de los animales Que sacara la basura Que limpiara el mostrador Que ordenara el mostrador Y no, pues no estoy cualquiera Ah Ok Seguramente en ese periodo O en otras experiencias Que tú me has contado Laborales Por breves que ya han sido Tú me has dicho que Eh, has tenido que tratar seguramente Con algunos clientes difíciles Y has tenido algún par de problemas ¿Recuerdas algún hecho en particular? ¿Y qué solución le diste a esa dificultad que se te presentó? Eh Un problema Sí, como con Sí, o alguna dificultad con algún cliente Algún cambio de opinión Algún reclamo Sí, o sea, parece Sí, una vez Hubo un problema con un cliente O una que ya no Bueno, la cosa es que no tiene que haber pasado nada Porque yo no soy una persona muy conflictiva A mí me gusta entrar en polémica Entonces tiene que haber terminado bien Ok Ahora Saliendo de lo netamente laboral ¿Qué haces tú en el tiempo libre? A mí me gusta estar en la casa Y descansar del trabajo Mira Sí Ahora En este trabajo concreto Que tú estás postulando ¿Qué te gustaría a ti Encontrar En este trabajo? Ah Estabilidad Y Lo primordial Es no llevarme trabajo Para la casa Porque encuentro Que si yo terminé mi trabajo Me tengo aquí Tranquilo En mi carga Yo me trabajo para la casa Sí Eso Eso básicamente Ok Claudio La entrevista quedaste aquí Ya Yo te agradezco Por que hayas venido Y Te avisaremos Cómo continúa este proceso En mi currículo Se lo dejo Ok Ya Eso sería Gracias Gracias Adiós Claudio Hola Buenas tardes ¿Tiene la entrevista? Sí ¿Su certificado antecedente? ¿Su papeles? Sí Claro Adelante Muchas gracias Permiso ¿Sí? ¿Buenos tardes? ¿Señora Marí? ¿Sí? Claudio Adelante Claudio ¿Cómo estás? Muy bien Por favor Tome asiento Muchas gracias Estábamos esperando acá Claudio ¿Cuál tema le costó Llegar acá a la oficina? Eh No 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 en verdad no Busqué la dirección En internet Así que usted Se maneja en internet Lo básico Pero sí Sí Qué bueno Claudio Cuénteme un poquito ¿Por qué se interesó usted En este cargo? ¿Qué sabe de él? Bueno La verdad En el aviso Había muy poca información Sí Por cual no puedo hacer Una gran idea Ahora sí Yo he trabajado En el área de ventas Que es lo que se está pidiendo Por cual me puedo hacer Una Una imagen De las tareas Que debo cumplir En el cargo A disposición Cuéntame ¿Qué has hecho tú En el área de ventas? ¿Qué experiencia Anteriores te hizo? Bueno He trabajado Bastante en el área de ventas Sobre todo En Una empresa Que vendía Repuestos de computación Insumos de computación Insumos de computación Por eso que El internet Computación Claro En esa área Tecnológica ¿Cómo llegaste a ese trabajo? Por un aviso En el diario ¿Y cuánto tiempo Permaneciste En esa institución? Tres años y medio Aproximadamente No Buen tiempo Porque la empresa cerró Porque tuvo un cambio de giro De giro Seguramente En esos tres años y medio Que tú tuviste En esa empresa Ya Debiste haber resolvido Esto seguramente Muchos problemas Claro ¿Podrías tú acordarte De alguna situación particular En relación a algún cliente Por ejemplo? Claro Claro Hay uno en particular Si no lo recuerdo bien Era un Un caballero Que llegó con un producto Fallado Él Trajo la boleta Como correspondía Y Había un inconveniente En que la garantía Ya había expirado ¿De dónde? O sea En ese instante Yo me podría haber Desentendido del asunto Pero Me creí que no era lo correcto Así que Llamé al jefe Le expliqué el asunto Le expliqué que el producto Estaba fallado Y conseguí que El caballero Se fuera con un nuevo producto Se fue contento Y todo quedó en orden Habiéndonos del mundo del trabajo ¿En qué ocupas tú Los fines de semana Tu tiempo libre? ¿A qué te dedico? En mi tiempo libre Me gusta andar en bicicleta Siempre me gusta andar en bicicleta A pesar de que No hago mucho deporte Ese es mi gran hobby Ahora Volviendo